Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Adoralo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adoralo Santo Espíritu Adoralo 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 Acá ���ole Adoralo Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Díselo Vine a adorar a Dios Vamos, díselo Pido a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al Rey Le palmas a su Dios Aleluya Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te cantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por una bendición No por una bendición No por una bendición Te serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte No me rechazaste Te serviré Señor Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Y no me rechazaste Te serviré Señor Vamos díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Vamos una vez más Adóralo Siéntelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Si adorando a tu Dios Hermano Esta noche vas a ver La gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición Iglesia Llega el momento Que la prueba Tiene que caducar Tiene que terminar Ese momento De angustia De tribulación Dios te va a coronar De favores De misericordia Para bendecir tu vida Iglesia Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Cuando en pruebas Señor Mi alma se cuenta Y por momentos Yo me siento derrotado Díselo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar Como díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Pues solo tú Me puedes Ayudar Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Una vez más Díselo Cuando en pruebas Señor Mi alma se encuentra Vamos a adorarlo Y por momentos Yo me siento Derrotado Adóralo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar Como dice la iglesia Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Pues solo tú Pues solo tú Me puedes Me puedes Ayudar Vamos a adorarlo Aquí estoy Postrado Ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando Sigue adorando a tu Dios Iglesia Sigue bendiciendo La gloria De Dios Si él ha sido Fiel Dale Gracias A tu Dios Si él ha sido Fiel Contigo Dale Gloria Dale Honte Esta noche Si él ha sido Contigo En esos procesos Dale Gloria Dale Honte A tu Cristo Esta noche Gracias Señor Esta noche Provocamos Un milagro En nosotros Provocamos Aleluya La unción De Dios Sobre nuestras vidas Oh Bendito Sea Tu nombre Dios Vamos Iglesia Adórale Tu Fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es que nadie es como tú Bendito Dios Adórale Grande Es tu fidelidad Una vez más Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adórale Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Y adórale Y adórale Incomparable Incomparable Es Nadie es como tú Díselo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Díselo Grande es tu fidelidad Sigue adorando Sigue adorando A tu Dios Sigue adorando A tu Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor Aleluya Que en mi iglesia Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción Aquí cayendo sol De mi llenándome Cambiando mi ser Vamos díselo Hay una unción Aquí cayendo sol De mi llenándome Cambiando mi ser Vamos todos juntos Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Mandar tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu amor Mirar tu gloria Y majestad Vamos díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Dios se quiere bendecir Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir Aleluya Cuando salaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos díselo Levanto mis manos Aunque no tengo su corazón Aunque tenga mil problemas Vamos díselo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Tu canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos, díselo El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Si mi Dios Nuevas fuerzas Tú me harás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido Dale palmas a tu Dios Aleluya Espíritu de Dios Te adoramos Señor Gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido Su amor ha permanecido con nosotros Cuántas veces le hemos fallado Cuántas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie Nos ha dado vida Iglesia Vale la gloria a tu Dios Cuánto creen que nuestro Dios es hermoso 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 Vamos a adorar, una vez más dice la iglesia, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Vamos a adorarlo, hoy le quiero adorar, vamos a dos juntos iglesia, la belleza de mi Señor, nunca se adotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Aleluya, cuantos alaban a Dios, poderoso Jesús. Aleluya, cuantos todavía tienen gozo esta noche, aleluya, cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar. Yo siento la bendición de Dios, el respaldo, su misericordia, su amor hermano. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos esta noche. Gracias oh Dios. Señor Dios, tú eres digno de abrir los sellos. Señor Dios, Señor, tú eres digno de abrir, díselo, los sellos. Señor, vamos, díselo, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor Dios, una vez más, silencio, todo junto, díselo. Tú eres digno de abrir los sellos. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Dios, gloria a 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 Dios Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, gracias a Jesús Aleluya, Espíritu Santo de Dios Que damos gloria, Señor Que damos honra, Espíritu Santo de Dios Aleluya Grande su misericordia, Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya, gracias, Señor Dios que no puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo Yo no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Muchas veces Dije Ya no puedo Más Muchas veces Dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo Que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo No puedo Vamos Vamos Díselo Vivir sin ti Oh, Jesús Muchas veces Dije Ya no puedo Pero me doy cuenta Vamos Díselo Que no puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Díselo Oh, Jesús No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Denle palmas a Dios Iglesia esta noche Unos minutos más Adoraré con todo tu corazón Cuanto disfrutamos Estar en la presencia Del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Irramaya Samara Masohalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas Al Espíritu Santo Quiero refugiarme En tus brazos Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Encuentro Encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme En tus brazos Vamos, díselo Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Encuentro 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 Mi fuerza Vamos, díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Que estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más, díselo Quiero refugiarme En tus brazos Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Encuentro Mi fuerza Estar en tu presencia Es mi deleite Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Estar en tu presencia No hay nada más hermoso Estar en tu presencia Dele palmas Poderoso Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Sí, Señor Estar en tu presencia 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 Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo dejenme adorarle Solo dejenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo dejenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo dejenme adorarle Solo dejenme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya Aleluya Tú estás aquí oh Dios La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir promedio Socorro Socorro Alienta mi vida Socorro me alienta mi vida Y quiero seguir, socórreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir, ayúdame. Y adorando al Señor una vez más con este canto te adoramos, oh Dios, del fondo de mi corazón, Señor traigo esta oración, la duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti. Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás, sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor. Ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir. Socorreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir. Ayúdame, 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 Señor, ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir. Díselo, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir Por última vez díselo, ayúdame, Señor ayúdame Tengo fuerzas y quiero seguir, socórreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir Ayúdame Dale palmas al Rey esta noche, te adoramos Jesús, te saltamos amado, porque tú eres nuestro amado Señor Tú eres nuestra luz en la oscuridad, cuando pensamos que no hay respuesta Padre Tú eres la solución Señor, en medio de esos procesos que ya no podemos más, oh Dios Tú eres Señor, el que nos lleva Señor, en triunfo de victoria, Rey de gloria, te adoramos Señor Adora a Dios con todo tu corazón, iglesia esta noche, aleluya Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino Fortaleza de mi vida, fortaleza de mi vida, y paz para mi alma Eres tú mi gran amigo, que siempre estás conmigo Bendito, rendiendo tu mano, oh Dios Bendito, bendito tu mano, you, bendito tu mano, oh Dios Bendito, bendito tu mano, bendito tu mano, dispuesto para amar Amar, vamos a adorar Señor Y si un día me falta tu amor No sé qué haría Probablemente me perdería En este mundo de maldad Vamos a adorar iglesia Y si un día me falta tu amor No sé qué haría Probablemente me perdería En este mundo de maldad Vamos a darle la gloria al que vive Hay poderes que suben, que dará te libre esta noche Ahí está su gloria, gracias Padre Gracias oh Dios por esa misericordia Señor Aunque hayan tribulaciones Señor y pruebas Pero tú estás con nosotros oh Dios Si tú con nosotros Padre Que hay contra nosotros Sigue alabando al que vive Allá hay gloria de Dios Aleluya Alaba iglesia Alaba al que vive Allá está el poder de Dios Exalta su nombre Y revallazando la masaya Hay poder en el que vive Dios está presente Iglesia Alaba al amor Oh gracias Jesús Eres tú como el viento Oh, cuando acaricias mi ser, como ríos de agua viva, que calmas tú, mi ser. Por ti, eres mi única esperanza, también para este mundo, y yo creo en tu promesa. Vida eterna me dará, vamos díselo. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría. Probablemente me perdería en este mundo de maldad. Vamos díselo, y si un día me falta tu amor, no sé qué haría. Probablemente, díselo, me perdería en este mundo de maldad. Vamos a darle la gloria al que vive. Estamos confiando, Dios, en ti. Mi alma te alabe esta noche, Padre, porque tú estás aquí, Señor. No te vemos, pero sentimos tu gloria, Señor. Oh, Dios mío, gracias por tu misericordia, Padre. Porque tú nos tienes de pie, Señor, todavía, Dios, gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, aleluya. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has pecado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Una vez más, díselo. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has pecado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Y Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Y santo, 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 santo. Mi corazón te adora, díselo. Mi corazón te adora, díselo. Mi corazón solo sabe decir. Y santo eres tú. Y santo, 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 santo. Vamos adorarlo. Vamos adorarlo. Mi corazón te adora, díselo. Mi corazón te adora, díselo. Mi corazón solo sabe decir. Y santo eres tú, porque santo eres tú, he venido a este lugar, vamos díselo, con el propósito de estar junto a ti. Yo he venido a este lugar, sí, mi Dios, con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado. Necesitado estoy de tu amor, ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque sólo tú me sabes consolar. Hemos venido a este lugar, vamos cántalo. Junto a ti, hemos venido a este lugar, sí, mi Dios. Con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de tu prado. Necesitado estoy de tu amor, ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, Porque sólo tú me sabes consolar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, meditad en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, hoy puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, hoy puedo hablar con Dios. Orando, háblale si quieres al oído, pero cuéntale las cosas que hay en ti. Y tan cerca de ti, y tan cerca de ti, y tan cerca de ti. Hazle un compañero espiritual, háblale si quieres al oído. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Pero cuéntale las cosas que hay en ti. Y tan cerca de ti, y tan cerca de ti. Hazle un compañero espiritual, te alabo, mi Señor. Yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Yo te alabo, te alabo, mientras vivas y existas en mi ser. A veces que el enemigo quiere volver a mi vida a prisionar. El Espíritu Santo que me guía, dígaselo, y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Yo te alabo, cántalo, mientras vivas y existas en mi ser. Levantaré a ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Tengo gozo y solaz, y a pesar del enemigo, tengo paz. Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Díselo, Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí, sí, Señor. Él es mi paz, adorador. Él es mi paz. Echó toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. 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 Ayúdame Señor a serte fiel Para cuando Cristo venga pueda irme con Él Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de paloma, dígaselo No es necesario Volar para escapar Y Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado No te va a fallar Si otros te han fallado No te va a fallar Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Dele palma, dele palma Dole a la gloria de Dios Alabe la gloria de Dios esta noche Que vive iglesia Y a su nombre Y a su pueblo Dele toda la gloria al que vive Aleluya Bendiga el nombre de Dios esta noche Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendice a tu iglesia Bendice a tu pueblo Bendícelo Dios Aleluya Poderoso tú eres Señor Unidos, unidos En tu nombre, unidos Unidos, unidos En tu nombre, unidos Pues en este mundo Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos, siempre unidos Tomándonos de las manos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz Unidos, unidos En tu nombre, unidos En tu nombre, unidos Unidos, unidos En tu nombre, unidos Pues en este mundo Paz y amor Paz y amor Paz y amor Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos, siempre unidos Tomándonos de las manos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz Dele palmas al Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria Iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado Él es fiel Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza adoramos Moza adoramos iglesia En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Mi Dios Y fórmame Y fórmame Como tú quieras Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo Lo malo de mí 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 Adoralo Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y todo lo que no te agrada Y sácalo En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre Glorificate Padre En nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba Esta noche Señor Tu iglesia te da Toda la gloria Y la honra Esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo 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 Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece, díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche, iglesia, díselo Quiero contestarte Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Sana nuestros corazones, Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados, atribulados, Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la honra al Rey Oh, Santo Riva Llama, santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria Dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo El Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la Iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos, Jesús Aleluya Te adoramos, Padre Bendición Suena mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Mi corazón Te está clamando Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Como díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti Yo de ti nada puedo esconder Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Tú eres el motivo, Señor De nuestra adoración Te adoramos, oh Dios Con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Por todo lo que tú has hecho, Señor En nuestra vida Dale la gloria, Iglesia Dale gracias a Él Dale la gloria Al que vive Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho En tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria Al Padre Dale la gloria Al que vive Y reina Hay poder Hay respuesta Para el pueblo Hay bendición Para el pueblo Aleluya Declare victoria esta noche Amado hermano Porque Dios está aquí Dele la bienvenida Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Dios te va a bendecir, Iglesia Mi alma Te alaba, Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú El motivo Eres tú Eres tú El factor La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Eres tú, Jesús Una vez más, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Dale palmas al eterno Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya El motivo El motivo De mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay de siempre tu sión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay de siempre tu sión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay de siempre tu sión Dale la gloria al que vive, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tu eres amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh Dios te va a levantar hermano de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos Díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá En sus manos me sostendrá Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor y te saltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Maravilloso En el nombre de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y el Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Y nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya Aleluya El Señor es mi luz Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos El creador de los cielos Oh dale la gloria Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida Solamente al que vive Porque hay un dueño Porque hay un dueño Porque hay un dueño de nuestra vida De nuestra alma En nuestro Padre celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria Y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos Dele la gloria El que vive Oh gracias Señor Bendito tu nombre Señor Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos En Cristo mi Señor Aleluya Y Aleluya Vamos díselo Gloria a Dios Oh si mi Dios Gloria, Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Solo tú eres santo Si mi Dios Santo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú Solo tú eres santo Adóralos Adóralos Todo tú eres santo Oh si mi Dios Santo mi Señor Vamos díselo iglesia Y Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya 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 Y esta es su gloria Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Adímelo Díselo Gloria, Aleluya Díselo Gloria, Aleluya Santo, santo mi Señor, te adoramos, te adoramos Cristo, Cristo te adoramos mi Dios, en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo ahí está la gloria de Dios, alabale, y solo tú eres santo y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo oh sí Señor, y solo tú eres santo, santo mi Señor dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre sigue clamando hermano en medio de la prueba sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración mi hermano eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor oh Dios mío, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar Señor que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos Señor Dios no rechaza oración, oración es alimento oh Dios mío, nunca vi un justo sin respuesta lo que dar el sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer oh alaba, simplemente alaba, díselo estás sufriendo alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba no importa alaba, tu alabanza el escucharás Dios va alaba, Dios va alaba, abriendo caminos quebrando cadenas, sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos, tu victoria llegó comienza a cantar comienza a cantar y alaba a Dios alaba a Dios díselo alaba a Dios 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 la gente necesita entender lo que Dios está hablando y cuando Él queda en silencio es porque está trabajando y cuando Él es quien de sus manos es hora de vencer vamos dice la iglesia oh alaba simplemente alaba está llorando alaba en la prueba alaba tú estás sufriendo alaba alaba y no importa alaba alaba tu alabanza Él escuchará y Dios va al frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios díselo alaba a Dios cántalo alaba a Dios adóralo alaba a Dios 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 adóralo alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios Díselo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche, declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor, porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor, eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él Porque sólo Él me puede sostener Vamos adorarlo No daré mi vida a nadie más que a Él Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él Que a Él Sí Señor No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él Porque sólo Él Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener una vez más, díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él sin mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche, gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video